Televisa presenta La idea de las mangas del chaleco surgió en el año 2007 de abril, estamos cumpliendo 10 años y fue porque hubo unas frases excéntricas en el Senado de la República y Joaquín López Dóriga, quien comenzaba su noticiero nocturno, pidió que se tomaran esta serie de frases y se incorporaran en una crónica general. Yo recuerdo que una de esas frases fue de Irma Serrano, que era senadora del PRD, quien había tenido un conflicto con el presidente de la mesa directiva, Dionisio Pérez Jacome. No tengo más que dos alternativas, o despedirme de esta honorable Cámara de Senadores, madriándomelo. También hubo un conflicto con Félix Salgado Macedonio, esto por el horario de verano, entonces conjuntamos todo este tipo de frases que normalmente se cortaban de la cinta y se iban al archivo muerto y así nacieron las frases de la semana. Sabemos que nos hacemos el amor en la noche antes de dormir, ¿verdad? O habemos otros que hacemos el amor al levantarnos, lo que se acostuma a llamar el mañanero. Al principio cuando se recopilan las frases fue como se dio el nombre de las frases de la semana. Ya cuando utilizamos los personajes cómicos en una junta, Joaquín López Dóriga vio que los personajes cómicos muchas veces eran más serios que los propios personajes políticos y dijo que nuestros políticos mexicanos le buscaban mangas al chaleco y fue así como surgió el nombre que conocemos y que hemos trabajado durante 10 años de las mangas del chaleco. Están así también a una nueva sección, las frases de la semana. Déjeme pasar a esta sección que le vamos a presentar a usted los viernes, es las frases de la semana. Va a ver usted qué frases, Santos Brisa. Félix Salgado y sus mañaneros contra sus compañeros senadores. Y ahí en el Senado, como es un asilo de ancianos asalariados bien pagados, pues les afectó mucho porque ahora a la señora les están pidiendo el mañanero. Quiere ocupar el turno de la senadora Serrano. Esa es una farsa, Nicho, lo que está declarando. Félix, el artículo 21 del reglamento interno. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Recordamos el primer debate presidencial. En las últimas semanas me ha llamado Chaparro, me ha llamado Mariquita, me ha dicho La Vestida. Pobrecito de él, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy jodido por culpa del PRI. ¿Hasta cuándo se te quitará lo desgraciado? Hasta que se te quite a ti. ¿Se está cayendo la bolsa? ¿Otra vez? ¡Puedo abrirme mi chiste! Recordar la terquedad convertida en lema de gobierno. La guerra del no debate. Vamos a lo que sigue, el viernes hacemos el debate. Hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy. Y el recuerdo de a quienes se llevaron al baile. Tengo para ustedes un... Ayúdame, ayúdame... ¡Un cinco! Amor eterno... ¡Me olvidaré! ¡Odio tu voz! ¡Odio cómo cantan! Ya con esta me despido, con la estrella del corriente. En esto le pueden pasar a un hijo de sobreviente. Pues si te gusta cantar, ¿por qué no aprendes? El candidato de la Alianza para el Cambio, Vicente Fox, lleva una tendencia que le favorece en este momento. ¡A la madre! En segundo lugar, en la tendencia aparece Francisco Labastida Ochoa. ¡Ay, güey! Y Cuauhtémoc Cárdenas, el 16%. Está muy cabrón. ¡Vinche y santa! ¡Qué vocabulario! No le contesto porque le voy a dar un chingado. ¡No se ha llevado, eh! Nadie me puede decir que soy borracho. Ni bebo, ni fumo. Y nadie me lo puede comprobar, además. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Yo te llevo! ¡A la cara, a la cara! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uf! Este se me mueve de ocho. Recordar el doble sentido político con la visita del líder setemista al presidente Fox. Ya se las está dando, sin que aquel se las esté pidiendo. ¿Me avienta cada regaño? Aquel todavía no entra, y este señor ya se las está ofreciendo. Araño y medio que no le dice nada, parejota. Yo se los voy a resumir. Ahora sí ya te cayó la horma de tus zapatos, pareja. Y el otro argumento era que había que tragar camote. No sé por qué, pero se me hizo agua la boca. Yo sí sé. ¿Es México un país que esté en condiciones de tragar camote? Les voy a agarrar un pan. Bueno, dice de rúa que sí, hervido. De la Olimpiada a la política, oro en levantamiento de pesas. La medalla de oro en un momento ismónico. Plata en clavados. Un buen intento en ciclismo. Ya te estás quejando. Un buen intento también en remo. Siempre una personalidad como usted, pues, le da distinción a una fiesta. Pero sí hice muchas travesuras de chiquillo. También de presidente. A ver, la ola. La ola. La ola. Todo el mundo puede echar su grosería. A Evo. Me golpean, me han golpeado. Me horcóiganme. Perdón. Este, me horcóiganme. Aquí me horcóiganme. Él iba. Por esto estoy bajando los impuestos. No, señor, no los estás subiendo. Bueno, si no me creen, entonces no nos arreglamos nunca. Gracias por pagar sus impuestos. Por nada. No te cuelgues. No te cuelgues. ¡Viva! 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 ¡Viva al público! ¡Viva! 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 Se adquirieron en total 87 toallas de todos tamaños, que costaron un total de 33.886 pesos. ¡Qué barato! ¡Qué barato! La semana próxima ya habrá varios despedidos del gobierno. ¡Llegas despedido! ¡Los muera de mi vista! Y hoy coincide también en que el señor presidente de la república se ha casado esta mañana. Si hay alguien aparte del novio que se oponga a que estos dos se casen, que calle ahora y hable para siempre. Son asuntos personales, nomás veme la cara de sonrisa que tengo y con eso tú juzgar. ¡Ay! Me siento como Mambi, recién nacido parejota. Llegué tarde al programa porque la señora Marta no sabe montar bien a caballo. El caballo se me desbocó, me zangoloteó, luego me revolcó en el suelo. Bueno, a lo que te tuje. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. Amigo. Aprecio su gesto de suscribir este importante acuerdo. Tanto odio entre nosotros. No era odio. Era amistad. No era amistad.